¡Suscríbete al canal! Un vocero, Vladimir Putin condenó el atentado como brutal asesinato y anunció que supervisará personalmente las investigaciones. Un equipo esclarece in situ e interroga a los testigos, también a la mujer que acompañaba a Niemtsov. Hacemos todo lo posible por identificar al autor o autores del crimen. Niemtsov, de 55 años, era considerado un reformador liberal y uno de los críticos más duros del presidente Putin. Fue encarcelado varias veces, una de ellas por manifestarse contra las penas de cárcel para otros adversarios de Putin. También criticó reiteradamente la actuación de Rusia en Ucrania. Había convocado una manifestación para este domingo. En una entrevista radiofónica, tan solo tres horas antes de su asesinato, exigió que Putin pusiera inmediatamente fin a la agresión y a la guerra con Ucrania. La oposición está consternada. Sea quien sea el asesino, esto solo puede pasar en un estado como este. Incluso aunque sea una provocación, solo es posible en un estado así. Con solo poner una pancarta aparece la policía. Un asesinato como este solo es posible con este gobierno. La manifestación convocada para el domingo ha sido cancelada. En su lugar, los moscovitas están llamados a participar en una marcha en homenaje a Boris Niensov.